Bueno, vamos para la tienda. Uy, creo que ahí lo vi. Buena. Casi no le fallaste todas las subidas. Ya sabes que en la subida no pude apuntar bien. En realidad... No puede ser de hacker. En realidad, ¿qué? Las pistolas ahorita las estoy usando para... ...rematar, wey. ¿Dónde está el que cayó? No he recargado la pistola, eh. Estos vatos no traen ningún dinero. No hay nada. ¿Listo? Listo. Listo. Pero creo que no tanto porque no tengo mis armas. Aquí me van a matar. Ya viste que sales bien bajito ahora. ¿Cómo que bajito? Ah, sí, wey. Sí lo noté. Cuando te compran. Eh, hace ratos lo noté. No hay nada. ¿Te tuvieron que comprar porque te moriste por malo? ¡Ey, rox, 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 rox! ¡Ah, rox, 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 rox! ¡No, wey! No tengo armas, ¿eh? Protéjeme, rox. Se me escapó Me voy acercando Acá adentro Por ahí anda el wey Está aquí Fuera ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi, ya lo vi Sí, está atrás Sigue aumentando, bravo Humilde, dame placas Aquí vienen dos enfrente wey No tengo, yo no tengo máscara, yo no tengo máscara, yo no tengo máscara Ahí uno es arriba, ¿eh? Cuidado por ahí A ver, por mi, Lowry Sí, güey, sí, sí, sí Ah, güey, me cagan estas zonas Porque son bien campes Sí, güey Aviones por allá Si rotamos todo a la izquierda Sí, güey, vete Aunque puede que haya gente por aquí también Mira Buena, buena No, güey, qué pedo Hay uno acá, acá en la zona, en la zona, en la zona Está tosiendo, está por allá Yo escuché, escuché a Tozer, escuché a Tozer Se entró en la zona otra vez Buena partida, Rodrigo ¿Qué quieres? Es una muy buena partida Vamos Vamos